Aspirantes, últimos 30 minutos. Eso no haces bien. Bienvenidos al especial Abuelos de Masterchef. ¿Y el tiempo de esto? 13 minutos. 47. Me estoy liando. Almudena, te gusta estar guapa. Hombre, que llegando a una edad te tienes que cuidar un poco, para no dar asco. ¿Acaso creíais que estando en Benidorm íbamos a quedarnos sin bailar? Que yo tenía mucha ilusión de venir, de venir a más Ester. Abuelos. Masterchef Abuelos. Muy pronto en la 1.